Hemos recibido el cariño de todos los venezolanos Y le vamos a decir a la República Mexicana de Venezuela Nos dijo que sí a la orquesta de mi herido ¡Ven! 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 no michück eich glistero sho financial yo tHHHH LOS Y� karmi nene nene sa quagens karmi nenele enibada tu tenía mi papá karmi nenele su felicidad yeabra em communicated tayaye nene gold Benevit Dollar karmi nene si nada no meundy mi peo Cuando me saldrá a la cabeza con mis hijos Cuando me saldrá a la House y nuestra window Cuando me saldrá a la House y nuestra��án Cuando me saldrá a la House Cuando me saldrá a la gente Cuando me saldrá en ti Porque Gottesке me saldrá a la�ota Cuando me saldrá Yo me saldrá Allí que alAdjar Todo tiempo, todo tiempo, todo tiempo, todo tiempo, partiendo baila la vena Y no baila que te acerirá Ya no me gusta, qué linda, qué linda, qué linda No te necesitas, qué linda, qué linda, qué linda Aquí te quedas paint ¡Ripri y todo! ¡Malina!